Bueno, a continuar. El asedio. Los exploradores han descubierto patrullas de demonios en las proximidades. Confío en que las tropas estén preparadas. Pronto se enfrentarán a nuestros demoníacos enemigos. Limpiar zonas, construir campos de justas y mejorarlo, y sobrevivir. Bien. Un castillo sin nada especial. Vale. Especialista en arcaro, eso está guay. Sí, fiesta es la de grifos, ¿verdad? Sí. Pues creo que voy con el de arcaros, que además es un buen buffo para empezar. Vale. Vale. Y los artefactos no se llaman, efectivamente. Vale. Y aquí para la final. Logística, suerte, luz. Me falta... Me falta... Me falta esto, que es ilustración. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Vale... ¿Cómo se va hasta qué? Ahora que sube por ahí entonces... ¿Cuánto ganó? A ver, 400... Vale, espera un turno... No me he pillado esto... ¡Hola! Y de rata, además... Lo curó... Igual debería haberme parado a ver... ...lo que había delante de mí... ...antes de meterme... ¡Muy sé! ¡Muy sé! ¡Qué despeito! ¡Ah! Toca de cargar partido... Sin más... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale... Entonces aquí... ...cogíamos esto... ...y vamos a explorar con más calma... ...ya... ...difficultando el maldito... ...pues no se nota... ...síf... Vale, tú puedes venirte aquí ya... ...ya se me lo arrollo... ¡Suscríbete al canal! Siempre lo he dicho y lo sigo diseñando. A estos pequeñejos se merecen una versión peluche. Me encanta este diseño. Perfecto. Vale, el problema es que si pego a estos... ...los tormentos de la cocina. Tengo que quedarte. Oh, perfecto. Se quedan de veras. Y aquí... ...y aquí... ...y aquí... ...y aquí... ...y aquí... Madera, madera... ...pero me falta mineral. 10, 10, 10... ...para todo lo que me da. Y esto pide 5. Fue hacia el día 5... ...y los grifos que se esperan. Es que me llegan un tono... ...y eso no me gusta nada. ¡No! 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 Vale... 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 ...2, 4... ...o... ...3, 6... ...eh... ...0,2... ¿Por qué? ...es que esté seguro. O así no es que saliera... ...es que estarán... ...pues... ...ejo... Es que hay que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! ¡Por fin! Y en logística también me hacía falta rastrear. Pero es que Ángel Guardián es mucho mejor que la que me viene después de la otra. Así que venga, vamos a priorizar esto. Si eran arqueros, tío, eran arqueros. ¿Para qué te metes? No va a acabar bien. ¡Ah! 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 Ala, 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 ¿y qué más? Sé que estás explotado, pero no tienes nada más explotar, ¿no? Sé, pues no sé cómo tenía tantas bajas. Vale, que son muchos y son muy duros, pero tampoco son rápidos. Igual, porque si nos hace, no sé. Lo sé. Mira, pues, cero, ¿no? Mira, 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 cero, ¿no? Vamos a ir para atrás. Mira, voy a meter otra que golpear. Al defender, total. No. ¡Suscríbete! 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 vamos por delante, mierda bueno, ahora me preocupa, ¿o que más? bueno, pues voy a esperar para los primeros ¡Gracias! 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 ¿Para qué inveter estas batallas? Que no me repercuten ningún beneficio. Sí ¡Gracias! 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 ¡San aún más como cerdos o como personas! No, 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 no. Que desfaita, madre mía, de todo para coger esto. , madre mía, de todo lo que me voy a volver a la masa. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Voy a hacer números. A ver cuál me rinde más en cuanto a precio. Piedra, piedra, piedra. A ver... Es que por la diferencia de precio, tener más de estos se notaba mucho. Vale, pues nada, ya nos quedamos así. Y... ¿Hago el esfuerzo o no hago el esfuerzo? Venga, sí. Vamos a por ellos. Por la venganza. Vale, vamos a proteger mucho a los arqueros. ¡Vamos! 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 vale, 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 vale No, 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 no. Oh, perfecto. ¿Y esto sin coger? Soy de lo que no hay. Oh, como de fracapetorio. Vale, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué destrozo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al noche también! ¡Suscríbete! 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 Vale... Me hacía falta arrastrar... ¿Verdad? Sí... Vale... Si, vale... ¿Verdad? ...o lo que ya... 드�adour... ¡Hanir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabía que podía llegar al campo lejos tras allá. Eso cambia muchas cosas. Toda la prioridad básicamente. ¿Por qué entonces ahora...? Pero tengo que ir al balcón al otro para este. ¿Y cuándo tarda en llegar? La vida. Pero bueno, después ya me olvidé devolverlo. Así que... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Aguanta. ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! 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 ¡Vale! ¡Mmmmmmm! ¡Te errores mi familia! ¡Armadamura! ¡ Hasta! Venga ya Voy a tener que repetir Estos dos poros grifes Voy a tener que repetir 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 Pues parece que sea Voy a tener que repetir 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 Y otro día Y ya rematamos Voy a tener que repetir